Ayer habíamos avanzado un poco sobre lo que es la inflación y por qué ya vamos viendo que en definitiva la inflación es un fenómeno de mercado, finalmente incrementa la cantidad de dinero y la utilidad marginal o el valor adquisitivo del dinero baja, lo que normalmente cuando las monedas eran mercancías se producía normalmente por cuestiones de mercado, ahora vamos a ver algunos ejemplos, con dinero fíat que lo crea el Estado y lo emite el Estado, en definitiva cuando el Estado emite mayor cantidad el precio de ese dinero disminuye. Entonces aquí un punto importante que tenemos y un problema complejo que tenemos con el dinero fíat es cómo decidir cuánto dinero hay que emitir. Porque obviamente cuando funciona el mercado, el propio mercado se autorregula de alguna forma y si algún bien que es usado como moneda crece demasiado en su cantidad, simplemente el mercado lo ralea y busca otro. De hecho, doctor, esa es una pregunta que en los capítulos de ayer, yo creo que no lo había contado, era de que a veces los estudiantes preguntan y cuál es la calidad óptima de los mercados. Bueno, ahora vamos a ver ese punto justamente, que la primera respuesta es, es imposible decirlo, porque en realidad como casi todos los precios, en definitiva el mercado siempre es la mejor solución para poder establecer precios, pero en este caso como no hay mercado, hay monopolio de moneda, hay alguna autoridad que va a tener que decidir, en primer lugar, si se emite o no se emite y en segundo lugar, si se emite, cuánto se va a emitir. Entonces tenemos primero hacer la siguiente observación de que en definitiva, ¿por qué se emite dinero? En realidad los gobiernos emiten dinero básicamente por tres grupos de motivos. En primer lugar, para reemplazar moneda que se ha roto, o sea, digamos, billetes rotos, billetes gastados, ese reemplazo es irrelevante desde el punto de vista de la inflación, simplemente es el costo de emitir dinero, pero cada tanto el Banco Central está sacando de circulación billetes viejos y rotos y reemplazándolos por billetes nuevos. Luego, la función que es la que vamos a discutir hoy de la autoridad monetaria es emitir para mantener el equilibrio entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes. Ahí hay un tema en discusión bastante interesante, porque incluso los economistas no se ponen de acuerdo, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes dijeran, bueno, existe X cantidad de dinero y esta cantidad no se toca, no importa la variación de los bienes y servicios, si la economía crece, en definitiva lo que van a tener es deflación. Nosotros estamos acostumbrados a la inflación es que aumente la cantidad de dinero y disminuya su valor, pero puede pasar lo contrario, que ustedes no incrementen la cantidad de dinero y que la producción sea tal que en definitiva el dinero se valorice demasiado respecto de los bienes. Hay bastante bibliografía, sobre todo últimamente, que, digamos, autores que piensan que eso no es un problema. En definitiva es una cuestión de mercado, los precios bajarán en vez de subir. Quienes les plantean que la deflación es un problema para el proceso de mercado, lo que les dicen es que, en definitiva, lo que hace la falta de dinero es entorpecer la producción, porque en realidad el dinero lo que facilita es justamente la inversión, producción, como toda relación de bienes, si la relación entre el dinero y los bienes cambia y la cantidad de dinero no se mueve, lo que probablemente suceda es que se va a hacer más lenta la producción de riqueza, porque en definitiva la tendencia va a ser a nivelar bienes con dinero en un punto más bajo, en el punto de la cantidad de dinero que hay. Por eso normalmente hay cierto consenso en que lo ideal es encontrar un equilibrio entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes y servicios. Ahora vamos a ver cómo se puede buscar ese equilibrio. Pero bueno, en definitiva, una de las funciones básicas de quienes deciden la cantidad de dinero que hay que emitir tiene que ver con esto, buscar ese equilibrio para que el dinero siga siendo un medio de intercambio razonable, esto es que los precios no suban y bajen artificialmente por una cuestión de desequilibrio entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes. Luego está lo que hablamos un poco ayer rápidamente al final sobre el uso del dinero como forma de reactivar o impulsar la economía, las ideas de Keynes que tanto combatió Hayek en su momento, esta idea de que inyectar dinero en el mercado ayuda a motorizar el proceso de intercambio, el proceso económico y de este modo mejorar la economía. Este fue un punto planteado por Keynes en los años 30, tomado fuertemente, sobre todo viniendo de la depresión de los años 30. La política, además a los políticos les caía bárbaro porque era una excusa para emitir dinero y gastar dinero, pero que ha mostrado a lo largo de prácticamente un siglo fracasos en muchas partes donde esto se ha hecho con intensidad y curiosamente esta idea de poner a circular dinero para impulsar la economía sigue siendo una idea que los políticos cada tanto en todo el mundo relanzan y los economistas que están detrás fundamentalmente lo relanzan porque incluso hasta los economistas liberales que saben que la inflación es el... digamos, cómo se produce la inflación y los efectos que la inflación produce, cuando discuten estos temas están permanentemente hablando de variables tales como la circulación de la moneda o de subir o bajar las tasas de interés para producir determinados efectos, aún los economistas liberales se encargan permanentemente de tratar de buscar atajos para hacer que las cosas den resultados distintos, lo cual me parece que también es un error. Pero bueno, hay una parte, hay una fundamentación de la emisión monetaria, una mala fundamentación en esta idea de, bueno, vamos a promover el crecimiento económico a través de dar créditos baratos para los empresarios, los productores, darle dinero a los consumidores para que vayan a consumir y entonces la economía se dispara. Como les contaba, la última elección en Argentina, el partido que ganó, lamentablemente, llevaba como eslogan de campaña, hay que poner dinero en el bolsillo de la gente y buscaba las maneras de darle subsidios y dinero para que la gente gaste y de ese modo generar una suerte de sensación de que todo funcionaba bien. Pero básicamente esos son los tres motivos por los cuales generalmente el gobierno emite dinero. Pero el verdadero motivo, o sea, los verdaderos motivos se limitan a dos. Uno es este último que mencionaba, por motivos de política económica, quiere usar el dinero como instrumento para producir determinados efectos. Y el motivo fundamental y más común es para financiar el déficit del presupuesto. Ustedes saben que los gobiernos se financian de tres maneras. O con impuestos, fundamentalmente, con endeudamiento, que a la larga también son impuestos, porque para pagar las deudas hay que cobrar impuestos. Y con emisión monetaria, cuando no existen limitaciones institucionales que le impidan al gobierno echar mano de dinero fresco, es una forma. Sí. Es que ese es el verdadero origen de la violación, el excesivo gasto del gobierno. Porque si el gobierno no gasta más, no tiene que llenar esa discapacidad. Exacto. Bueno, justamente, a donde vamos es justamente a ver que, digamos, por qué los gobiernos generan inflación. Tontos no son, y la mayoría de los economistas y ministros de Economía de los gobiernos, como el de Argentina o el de Venezuela o cualquier país donde haya mucha inflación, saben perfectamente que la emisión va a llevar a esos resultados. El punto es que tienen orden o la necesidad de cubrir gastos. Entonces, como los gastos no los van a bajar, porque no los quieren bajar, en definitiva lo que buscan es encontrar culpables. Esta cita de Mises que mencionábamos ayer, el famoso caso del ladrón gritando al ladrón, allá va el ladrón, agárrenlo, y mientras todos corren para allá, él se va para el otro lado. Es lo que los políticos hacen con economistas que los respaldan para tratar de evadir este punto fundamental. El principal motivo por el cual los gobiernos emiten dinero sin respaldo es para cubrir el déficit de sus gastos. Y lo terrible de esto, hay una frase muy buena de Friedman, Friedman dice, creo que, no sé si lo mencionamos en alguna de las frases pasadas, Friedman decía, hasta el siglo XIX había como una suerte de regla no escrita, una norma constitucional no escrita, que emanaba del patrón oro y era que los gobiernos no pueden emitir dinero y que los presupuestos no pueden ser deficitarios. Hasta el siglo XIX, los presupuestos se cubrían con el dinero que se podía recaudar y el Estado no podía emitir dinero porque el dinero era el oro. Cuando se elimina el patrón oro, automáticamente los gobiernos empiezan a inflar la cantidad de dinero y también a inflar sus presupuestos y empiezan a legalizar el déficit presupuestario. Al final de este seminario vamos a llegar a la conclusión, espero, si concuerdan conmigo, de que la inflación es un delito, pero el déficit presupuestario debería ser otro delito. En definitiva, el déficit presupuestario es un gobierno que cuando hace el cálculo de cuánto dinero va a gastar, sabe que el dinero que recauda habitualmente no le va a alcanzar y expresamente dice, no me va a alcanzar. Entonces hay una cantidad de dinero que veremos de dónde la saco después. Y ahí es donde cuando no existen limitaciones a la emisión monetaria, una de las formas de cubrir eso es emitiendo monedas. Y hay algún país del mundo, ya como por Finlandia tal vez, que tiene algún tipo de reglamento o límites de estilo gubernamental. Bueno, a la moneda sí, a la emisión, bueno, Guatemala lo tiene. No al presupuesto. Y yo les contaba que me parecía curioso, por ejemplo, en Argentina, cuando la Constitución, igual que aquí, dice que el proyecto de presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo y se lo manda al Congreso. En Argentina, normalmente, cuando llega el presupuesto al Congreso, los legisladores le ponen límite. Dicen, no, acá esto es demasiado gasto, ¿por qué quiere gastar tanto? En Guatemala, cada uno que agarra el proyecto le agrega millones de quetzales. O sea, todos quieren agregar gastos, nadie se pregunta de dónde va a salir el dinero. Eso debería ser un crimen. ¿Cuántos alemanes? Bueno, hay países europeos que son mucho más serios, obviamente, los suizos, los alemanes. Pero, de todos modos, es un peligro latente, ¿no? Aquí, durante la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo una iniciativa salida de gente de Lamarro, que se llamaba el Cuco de la Corrupción. No sé si alguien lo recuerda. ¿Él? El Cuco. Cuco. El Cuco. Ah, el Cuco. ¿Cuántos alemanes? Incluía... ¿Eso tiene que ver con pro-reforma o no? No, claro, no, no, para nada. Ok. Estamos hablando del 80. De antes. Sí. Claro. Incluía una iniciativa que le ponía un techo al presupuesto. Claro. No recuerdo cuánto del... No recuerdo cuánto del... Del Producto Bruto, claro. Sí, sí, sí. Ahí anda. Por cierto, la última protesta, se me dio la noticia que le lanzaron a estimógenos a la gente, fue en el 2020, cuando me dijeron que querían hacer, protestamos, pues te vas a ir a hacer. Te mando el Congreso. Ah, ahí viene el Congreso, porque me dio el presupuesto, se había excedido demasiado. Es que, claro, es que ahí hay una trampa, ¿no? Porque, en definitiva, cuando el gobierno presenta la idea del presupuesto, es muy demagogo al decirles en qué va a gastar el dinero, que el dinero va a ser para ayudar a la gente. Y la gente tiene la tendencia a pedir que gasten plata, porque, en definitiva, es plata para ellos. Entonces, todo el mundo quiere que gaste, pero nadie discute de dónde va a salir el dinero. Y entonces, cuando aparece ese problema, tienen nuevamente las tres soluciones. O aumento los impuestos, que llega un punto en que ya no se pueden aumentar más. O me endeudo, llega un punto en que ya nadie me va a prestar, porque estoy al borde del default. O, si puedo, le echo mano a la maquinita y emito dinero, ¿no? Sí. Sí. O el multa extraño, bueno, ahora no lo prestar, porque es, o sea, no, no. A veces es que es el presupuesto más grande, si cada año es el más grande hasta acá, no. Pero, acabas de un grupo de poder, de, de medicalistas, tomaron el Congreso para, y que todavía le metieran aire colado, bonito, porque le dio mucha información. Entonces, el proceso en el Congreso ha sido una forma de todavía regalar más materialismo. Existía en Guatemala, y yo te explico mucho por eso, porque no se atiende a cómo estar funcionando, pero era el que estaba geográfico de obras, que eran los diputados los que administraban en esa parte el presupuesto del Ejecutivo, porque la lógica era que representaban las comunidades, y todas las comunidades era un proceso de trabajo para regalar, donde las comunidades determinaban sus necesidades y se lo llevaban. Entonces, el que tu presista te daban por el interés de su comunidad, eso es en el libro de cuentas, pero la realidad te podrías imaginar lo que pasaba. Entonces, por eso es que ellos tenían un interés en implementar los presupuestos, porque de todos esos listados geográficos de obras, que se utilizaban ellos, que se ponían las constructoras y que se ponían los proveedores, que se ponían los proveedores y todo lo que más que ya sacaban. Entonces, se hicieron el incentivo de su presupuesto porque no se sentimos. Seguro, seguro. Y fíjense, por ejemplo, cuando Argentina sale de la hiperinflación a fines de los 80 y viene el gobierno de Menem, la convertibilidad que de alguna manera ata el peso al dólar. Claro, la idea original que había en ese momento era la siguiente. ¿Cómo voy a fortalecer y voy a garantizar que persista esto? Bueno, lo voy a garantizar primero porque esto iba acompañado de una reforma económica total que implicaba vender todas las empresas públicas, se vendieron la empresa telefónica, la empresa de electricidad, la empresa de gas, todo lo que estaba en manos de los ferrocarriles, todo lo que estaba en manos del Estado y que daba pérdidas se privatizó todo. Entonces, ingresaba dinero de privatizaciones, el gobierno dejaba de perder lo que perdía hasta ese momento, vendía un montón de edificios públicos que ya no eran necesarios, achicaba la planta de personal y todo eso alcanzaba perfectamente para cubrir esa idea. ¿Qué pasó? Cuando empiezan a privatizar, los diputados y los senadores empiezan a hacer sus negocios. Dicen, no, este dinero no va a rentas generales, este dinero tiene que ir para crear un plan y un proyecto de tal cosa y de tal otra y se gastaron la plata, se la gastaron en lo que los diputados con presiones de los sindicalistas, de ciertos empresarios y todo lo demás, que iban a tratar de gastarse ese dinero que ingresaba. Entonces, ahí hay un problema serio, porque es cierto, finalmente cuando hablamos de por qué hay inflación, el motivo principal de por qué hay inflación es porque los gobiernos necesitan financiar su déficit. Y por eso es que la Constitución guatemalteca, cuando le prohíbe al Banco Central, creo, si no recuerdo mal, dice expresamente, la frase que usa o la palabra que usa es que no puede financiar el gasto o el déficit del gobierno. O sea, era muy claro cuál era el objetivo. No pueden usar el dinero del Banco Central para financiar sus pérdidas. Entonces, cuando se le... O sea, esto se resolvería si los presupuestos no pudieran ser deficitarios. En realidad, si el Congreso tuviese que hacer un cálculo serio de los recursos que espera recaudar, de acuerdo a cómo viene cobrando los impuestos, y no pudiera gastar un centavo más que lo que, digamos, está previsto que puede recaudar, no habría problema de déficit, no habría que emitir dinero, no habría que aumentar los impuestos ni endeudarse. Pero en la medida en que se acepta que el Congreso pueda emitir presupuestos deficitarios, expresamente deficitarios, bueno, de algún lado tiene que salir el dinero. Y en muchos países, excepto en Guatemala, hasta hace dos años, recurrían a la emisión monetaria, ¿no? Sería una especie de gestión empresarial, entonces, digamos, que el gobierno esté, o sea, no obligado, pero no puede gastar más que los ingresos, tratará también de gastar una parte. Pero es el mismo, miren, Juan Bautista Alberdi, que era el padre de la Constitución Argentina en el siglo XIX, un terrible pensador, decía, no había ninguna diferencia entre la administración de los fondos privados y la administración de los fondos públicos. Así como ustedes, en su vida privada, no prevén gastar más de lo que recaudan, no pueden gastar, cuando cobran el salario, por más que les parezca poco, dicen, bueno, no puedo gastar más que esto, porque si quiero gastar más que esto, tengo que sacar un crédito, pedir plata prestada. Lamentablemente no tienen la facultad de emitir quetzales, con lo cual esa posibilidad no la tienen. Pero del mismo modo, y así como ustedes saben que haciendo ahorros de algún modo pueden incrementar sus gastos, del mismo modo debería funcionar un gobierno. Pero al gobierno no le importa nada, o sea, dice, bueno, ya de algún lado va a salir. O pedimos al Fondo Monetario que nos preste plata o aumentamos los impuestos o le echamos mano a la máquina, ¿no? Sí. Y esa medida constitucional de limitar al Banco Guatemala también protegió al Banco Guatemala, porque entonces se identificaron, porque antes de eso, yo no sé si Luis se lo recuerda, que él estaba más relacionado con los medios, de que era normal que quien es director o gerente del Banco Guatemala y el gobierno de Bogotá tardaba seis meses, porque el gobernante le decía, mire, présteme tanto, y él decía, no, porque no se puede. Al siguiente día lo quitaban y pusieron a otra. Exacto. Entonces, y luego, que es de esa norma constitucional, el Banco se identificó, porque, bueno, era algo que estaba por ahí, pero no tenía tanto interés al gobierno en estarlo tocando. Parece que ahora ha cambiado, pero no sé. Pero claro, digamos, cuando el gobierno puede echar mano al dinero, así indiscriminadamente a la emisión, obviamente que el cargo de presidente o los funcionarios del Banco Central son cargos políticos prácticamente de confianza del gobierno del presidente de turno, que además reciben pagos muy importantes por el trabajo que hacen, cuando esa función no existe, cuando el Banco Central no le puede prestar dinero al gobierno, se convierte en un cargo técnico. O sea, el presidente del Banco Central lo único que tiene que ver es lo que vimos antes, ¿no? ¿Cuánto dinero necesita el mercado de acuerdo con el incremento de la demanda de dinero? Y esto es una cuestión técnica, no es una cuestión política. Por más que venga el presidente de la República a pedirme plata, yo no se la voy a dar. Entonces, se convierte en un cargo técnico. Guatemala lo ha tenido así durante muchos años. En países como Argentina, donde es un relajo y el gobierno emite lo que necesita, los cargos de directores en el Banco Central son cargos políticos de gente de confianza del gobierno, ¿no? Sí. Usted decía hace un momento que si el Congreso no aprobara el presupuesto del ministro, tal vez hay que coeriría el problema, ¿no? Entonces, como estamos tratando de ver a la declaración como un delito, ¿quién comenta el delito ahí en este caso? Porque, digamos, el gobierno, el Ejecutivo, debido a que está aprobado el presupuesto del ministro, estaba de alguna manera obligado a sacar un mayor presupuesto del ministro. ¿Pero quien lo aprobó fue el Congreso? Sí, lo que pasa es que cuando el Congreso aprueba un presupuesto, prevé que hay una parte de ese presupuesto que no dice va a ser deficitario, tampoco dice va a haber que emitir dinero para cubrirlo. Simplemente dice que esa parte del presupuesto se va a cubrir con recursos a determinar. Entonces, no necesariamente va a ser emisión, puede ser endeudamiento, puede ser impuestos, nuevos impuestos, con lo cual el Congreso no le está diciendo al Poder Ejecutivo, va a haber que emitir para cubrir el déficit. Indirectamente, digamos, va a haber una gran tendencia a tratar de emitir. Pero, de todos modos, sí, eso yo no lo pensé. Vamos a hablar la última clase del delito de inflación y quiénes son los responsables. Uno podría llegar a decir que hay cierta responsabilidad por quien genera el problema principal, que es el déficit presupuestario. Eso no está previsto. El derecho penal es un derecho muy estricto y muy restrictivo. Por eso yo apunté a las acciones directamente involucradas con la emisión. Pero, por lo pronto, alguna responsabilidad administrativa, política desde ya, debería haber en quienes aprueban estos presupuestos deficitarios. Sí. Yo estoy atento, digamos, a la pandemia de lo que pasó en Estados Unidos. Y me llamó la atención cómo justificaron, digamos, la creación de moneda. Fueron 3, 4 trillones de dólares, una cosa impresionante. Entonces, hubo una forma indirecta y hubo una forma directa. Una forma directa de creación de dinero. Bueno, como 1,200 dólares, como estuvieron pasando a la gente. Las justificaciones, al menos, de medios, ¿verdad? Que se veían en los medios como las 100 y 50, ¿verdad? Esto no va a crear inflación. Digamos, considerando inflación o equiparando inflación por aumento de precio, ¿verdad? Esto no va a crear inflación porque la gente solo va a comprar cosas así como para sobrevivir, no lavishly, ¿verdad? Eso era una forma directa. Pero la indirecta que me parece más interesante es, en este momento, esos 3, 4 trillones son monedas, digamos, es dinero electrónico. Llega a 12 bancos principales, digamos, que se convierten en el pasivo de la FED. Y, a final de cuentas, no hay garantía que ese dinero vaya a ponerse en la circulación. Entonces, la creación de 3, 4 trillones no necesariamente va a pegar en... Es que es dinero que no fue emitido. Y ese es un punto muy importante porque... Lo vamos a ver ahora si discutimos un rato el tema de los bancos. Porque los asientos... Uno dice, bueno, la creación secundaria de dinero, hay un asiento contable que dice que un fulano tiene tanto dinero en el banco, pero el banco le está prestando el dinero a otro. Y, entonces, hay dos... El dinero se duplica. En realidad, el dinero no se duplica. Y esta es una demostración. Ese dinero no fue creado y no fue puesto en circulación todavía, por más que haya asientos contables en los bancos de que ese dinero está ahí. Y eso no genera inflación porque no es dinero circulante. Solo para terminar la idea. Al final, me llamó la atención que estaban como dudando. ¿Será que Friedman tenía razón? ¿Verdad? Había muchos economistas. ¿Será que las medidas de Paul Boker fueron adjetivas o no? Pero al final, esto no es tan aplicable, o al menos no es aplicable en Estados Unidos, porque hay un espacio ahí donde no necesariamente se genera inflación. Bueno, eso no es tan así desde el momento en que si uno ve... Hoy se están viendo en Estados Unidos las consecuencias de esa emisión. Los precios están subiendo hoy. Pero lo interesante es que estaban así como poniendo en duda. ¿Será que ellos sí tenían razón? ¿Verdad? Pero al final de cuentas, no es aplicable en este momento por estas circunstancias y por las condiciones del sistema financiero de Estados Unidos. Sí, pero eso es mentira también. Porque, en definitiva, son las excusas que se buscan siempre. Digo, lo hablábamos aquí. Bueno, ¿cómo puede ser que en Guatemala en 2020 se liberó la emisión de dinero, pero los precios no subieron? Bueno, porque la inflación no funciona, como vimos, automáticamente. Uno emite, pone circular, pero luego hay que esperar que la gente empiece a usar ese dinero y que por motivos de oferta y demanda los precios empiecen a subir. No van a subir todos juntos y van a subir de a poco. Entonces, cuando le dicen, bueno, pero emitieron tanta plata y automáticamente no subieron los precios, es lógico que no suban los precios inmediatamente. Así como el día de mañana dejan de emitir, pero todo lo que emitieron antes va a tener sus efectos después. Y dicen, pero ¿cómo? Si yo dejé de emitir y los precios siguen subiendo. Es que el mercado funciona independientemente, o sea, hasta que las señales llegan a la gente, la gente toma las decisiones y se producen los efectos, pasa tiempo. Entonces, ahí es el problema de cuando se quieren justificar estas medidas. Entonces, dicen, no, ven, ven que no era tan grave el problema. Porque el hecho de que la gente va a usar el dinero para artículos de primera necesidad también es mentira. Lo podrá usar la primera persona, pero después una vez que el dinero está circulando, se va a gastar en whisky o en lo que sea. En definitiva, cada uno va a gastar el dinero en lo que quiera. Y además hay otro tema, ¿no?, que tiene que ver con lo que estamos hablando de la cantidad de dinero. Pero normalmente discutimos cuánto dinero puede emitir el gobierno y decimos, bueno, si subió el Producto Bruto puede emitir tanto. Pero el problema es que el día de mañana, por ejemplo, el Producto Bruto cae y la cantidad de bienes cae, pero nadie va a retirar el dinero del mercado. Entonces, ahí hay otro tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando Friedman ponía el 3 y el 5% anual del circulante podemos emitir, lo decía pensando que más o menos esto es lo que crece la economía norteamericana y la economía norteamericana crece, a veces un poco más o un poco menos, pero está creciendo. Nuestros países no siempre crecen, entonces a veces decrecen y cuando decrece el país y la relación de dinero y bienes cambia. ¿Hay alguien que va a retirar el dinero del mercado? En realidad nadie lo retira del mercado. Y entonces ahí hay otro problema adicional, ¿verdad? Pero bueno, esto como ejemplo que ya Adam Smith tenía clarísimo cuál era el problema, ¿no? Decía, a mi modo de ver, en todos los países del mundo, la avaricia e injusticia de los príncipes y estados soberanos abusaron de la confianza de los súbditos, disminuyendo grandemente la cantidad real de metal que originalmente debían contener las monedas. O sea, la inflación era eso en sistema de patrón oro de moneda acuñable. Todos los pensadores de la época lo tenían muy en claro y los emperadores también, por eso lo hacían, y los reyes, pero... Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos este problema. Hay un mercado que crece o se achica y que demanda dinero, el dinero intermedia a los bienes y servicios. En consecuencia, si el dinero es escaso, tendríamos problemas. No sé si tan graves o no, eso sería discutible, pero tendríamos problemas. Si el dinero aumenta indiscriminadamente, también tenemos problemas graves de inflación. Pero también tenemos el problema de que no tenemos mercado. O sea, el mercado era el mejor mecanismo para determinar la cantidad de dinero necesaria. Porque cuando un bien dejaba de ser útil como medio de intercambio, simplemente la gente lo dejaba de lado y elegía otro. Y el mercado se autorregulaba. Y sobre todo cuando eran varios los productos, por eso los sistemas de dos o tres monedas distintas, de oro, plata, cobre o lo que fuere, ayudaba a que el mercado fuera viendo los precios del dinero. Pero cuando ahora tienen dinero que es monopólico, no es una mercancía. Por lo tanto, esta idea de la regresión monetaria y llevar el valor del dinero a su valor de mercancía, tampoco lo podemos hacer porque el pedazo de papel, que es un quetzal o cien quetzales, no tiene valor como mercancía. Entonces, ¿cómo determinamos la autoridad que tiene el monopolio de emitir el dinero? ¿Cómo determina cuánto emitir? Entonces, ahí, bueno, tienen dos ideas fundamentales que se han dado como para ponerle un marco de razonabilidad. La idea que, bueno, popularizó Friedman, ¿no? Es decir, un porcentaje del Producto Bruto como límite. Y además, Friedman quería ponerlo como cláusula constitucional. Es decir, hay que prohibirle al gobierno en la Constitución que pueda emitir más del 5% anual del circulante. ¿Por qué? Y bueno, porque más o menos entre 3 y 5 normalmente la economía crece. Entonces, los bienes y servicios podemos presumir. Es razonable en el sentido de que, en lugar de tener que discutir todos los años cómo creció el Producto Bruto, para ver cuánto podemos emitir, ya lo tenemos establecido claramente, va a poder ser un 4%. Si algún año la economía crece un poco más, faltará un poco de dinero. Si crece un poco menos, sobrará un poco de dinero. Pero a la larga, en el largo plazo, podemos garantizar el dinero necesario para el crecimiento económico. Otra solución, tal vez más específica y más, si quieren, que va más al detalle, es vincularlo con el crecimiento del Producto Bruto. Decíamos, el Producto Bruto nos expresa el crecimiento de bienes y servicios. Y la moneda lo que hace es intermediar en las transacciones de bienes y servicios. Uno podría decir que, bueno, la cantidad de dinero tendría que crecer en una proporción similar al crecimiento del Producto Bruto. Vamos a ver en la última clase cuál es la propuesta que yo puse, que es una especie de combinación de ambas, porque hace falta ponerle un límite específico al gobierno para que haga esto. Pero ahí ustedes tienen una idea. Y ahí ya estamos acercándonos al tema de por qué es un delito la inflación. Porque si ustedes ponen un límite concreto, que Friedman lo quería poner en la Constitución, pero podría estar en una ley orgánica del Banco Central, por ejemplo, o en una ley especial, y el funcionario viola esa limitación, está cometiendo un delito, en definitiva. Entonces, la idea es que si yo le pongo un límite concreto al funcionario, como cualquier otra función que tenga cualquier otro funcionario, hay un delito básico que es el incumplimiento de los deberes del funcionario, que tiene como contrapartido el abuso de autoridad, que son una figura genérica de los delitos contra la administración pública, que, bueno, cualquier funcionario que hace lo que no está permitido hacer por ley, o va más allá y abusa del poder que tiene, está cometiendo un delito. Primero ahí dos. Respecto, digamos, a lo del crecimiento del PIB, afectaría bastante como respecto a la pandemia, porque, por ejemplo, el 2020 se fue muy bajo y ya en el 2021 con una gacha comparada al 2020 totalmente. Entonces, emitir dinero de acuerdo al PIB, no lo veo también. Bueno, ¿y cuál sería el problema? Suponete que la economía no creció por la pandemia. Bueno, no emitís dinero, ¿y cuál sería el problema? El siguiente año, porque el crecimiento, obviamente, pues ya va a ser muchísimo más grande. Por eso, adelantándome a la última clase, la propuesta mía es una propuesta que involucra a los dos. Yo digo, tiene que crecer como el PIB, pero con un techo. Ah, con un techo. Aunque la economía crezca un 10%, ese año no podrías emitir un 10%, tiene que haber un techo que puede ser el 5% o el 4%, ¿no? Pero, digamos, eso me pareció más razonable. Entonces, sin perjuicio de que, como discutíamos el otro día, lástima, se fue Julio Colm, que fue el que puso el ejemplo tan claro. En el largo plazo, finalmente, todo se nivela, ¿no? Pero para evitar estos saltos, te haría bueno ponerle un techo. Una pregunta. ¿Jurídicamente, un tipo de delito como este? Hacemos que se hace ya en la Constitución. No, en el Código Penal. Ok. ¿Cómo uno choca el Código Penal con la figura del fuero? ¿De? Fuero. Durante el juicio. Eh... ¿En qué...? Bueno, a ver. No sé exactamente a lo que te referís con fuero. Hay ciertos países que los funcionarios no pueden ser presididos por el uso, no sé qué, de sin facultades, de la lava, como se conoce en poco. Entonces, para explicar el fuero, por ejemplo, del Estado, yo soy yo, había que explicar el fuero con el no sé cuánto porcentaje de votos de los congresistas. Pero eso, para cualquier delito cometido por un funcionario público, eso sería una locura. Porque digamos, hay un elemento tan insistoso, no insistoso, pero reclamando, de un diputado del 99, que estaba tan en menos en la calle, que agarró bandazos a un cargo de policía. Y agarró a una policía. ¿Cómo había que quitar el fuero, para poder buscarlo, por algo que él hizo totalmente, fuera de horas laborales, sin nada que ver con su cargo? En la negociación política, para quitar el no de fuego, los partidos negociaron entre sí e intercambiaron votos, para no quitar el fuero, por los votos necesarios para la organización y fuerzas que nos organizamos. Hubo que emborrachar a alguien para poder polarizar. Bueno, pero por eso, hay un montón de cuestiones que son las que vamos a ver expresamente en la próxima clase, que tienen que ver con la responsabilidad de los funcionarios. Obviamente que los delitos cometidos por los funcionarios públicos en ejercicio de las funciones, no necesitan fueros, digamos, no necesitan que nadie le quite ningún fuero. Digo, la presidenta de la República de Argentina, siendo presidenta, está siendo juzgada, ahora como vicepresidenta, y cometió delitos, se los puede juzgar. ¿Aposte en el ejercicio del ejercicio? Probablemente. Aquí han metido preso un presidente y una vicepresidenta que estaban en ejercicio. En realidad, si cualquier funcionario comete delitos, puede ser sometido a la justicia penal, porque si no, sería realmente un sistema, pero ya de fueros personales, no fueros... Es decir, ya estaríamos en un sistema de monarquía, prácticamente. Pero eso llevó a un largo debate a lo largo de la historia, que lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Pero la idea es que, obviamente, hay un montón de delitos cometidos por funcionarios que están en el Código Penal. Un funcionario que comete un cohecho, puede ser detenido, que malversa fondos públicos, o que abusa de su poder. Es decir, hay todo un capítulo de delitos contra la administración pública, que la mayoría son cometidos por funcionarios, y no hay ningún problema para... El tema es que, por ejemplo, en Argentina, nosotros tenemos un Código Penal que es de 1923, que fue modificado en muchas partes a lo largo del siglo, pero que, en lo que tiene que ver con la falsificación de monedas, nunca fue tocado. Y claro, en 1923 todavía se pensaba en patrón oro y se pensaba hasta incluso en monedas privadas. Incluso hay un tipo penal que reprime al director de bancos privados que emite mayor cantidad de billetes que los autorizados. O sea, está pensado para otra forma, otra época. Pero justamente ese artículo que les mencionó, dice, el director de banco privado o público que emite dinero en mayor cantidad que la autorizada, tiene tal pena. Entonces uno podría decir, bueno, ya está, apliquemos esto. El tema es que el principio de legalidad es muy estricto en materia penal y casi todos los penalistas dicen, no, esto estaba pensado para otro sistema monetario diferente. Por eso es que yo opto por crear un nuevo tipo penal actual para el dinero de curso legal y forzoso, que lo vamos a ver en detenimiento en la última sesión. Y fíjense que para un poco resumir esta idea de cómo se produce la inflación y que no queden dudas de que la inflación se vincula con un desfasaje entre la cantidad de dinero y los bienes, podemos ver cómo se producía la inflación en los distintos tipos monetarios que han habido a lo largo de la historia. Y podemos empezar tal vez con el dinero natural no metálico, la idea de cuando el dinero eran bienes antes de que irrumpieran los metales y fundamentalmente los metales preciosos, que podía ser cualquier tipo de bienes. Hay un ejemplo muy interesante que lo trae Friedman, que es el tema del tabaco en Virginia. En Virginia, desde el siglo XVII, fundamentalmente, y XVIII, el tabaco, digamos que era una producción muy importante y muy valiosa que se exportaba, empezó a ser usado como dinero. La gente, en lugar de usar el tabaco para venderlo como tabaco, lo empleaba como medio de intercambio. Y esto, recuerden lo que hablábamos en la primera clase, recordando a Menger, cómo nace el dinero, ¿no? Como un bien que es aceptado generalmente y que, por lo tanto, facilita los intercambios. El tabaco era ese tipo de bienes porque la gente lo aceptaba, porque lo podía vender luego o lo podía exportar. Ahora, ¿qué generó esto? A diferencia de los minerales, cuya cantidad es más o menos limitada y su extracción tiene complicaciones, uno puede plantar dinero, si el dinero es tabaco. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo salía plantar tabaco, porque lo usaban no solo como tabaco, sino como dinero. Y ya no importaba tanto que fuera de buena calidad, porque como se aceptaba como dinero, aunque no fuera tan bueno el tabaco, lo aceptaban igual. Y esto generó una depreciación del valor del tabaco enorme. Salieron patrullas de los principales productores de tabaco a quemar las plantaciones de los que venían ahora a producirles dinero en la finca de Arlado. Tuvo que haber leyes penales prohibiendo la plantación de tabaco, hasta con pena de muerte, para resolver ese problema de una, digamos, emisión, si ustedes quieren, de moneda a través de la plantación de tabaco, que llegó a un punto donde ya directamente el tabaco dejó de usarse como moneda. Dicimos, el mercado se autorregula. Es decir, si se producen estos desfasajes de oferta y demanda y me sube y me baja el precio de tabaco, ya no me sirve como tabaco. Volvamos a los tradicionales mecanismos de moneda que había en la época. Pero es un ejemplo muy interesante que trae Friedman para explicar la inflación en un sistema no de dinero, ni siquiera de oro, sino en un estadio previo, si ustedes quieren, de cualquier tipo de mercancía. Como sea cual fuere la mercancía, los principios de oferta y demanda y la producción de inflación se verifican de todos modos. Con la existencia del dinero metálico, bueno, también hay múltiples ejemplos. Siempre se pone el ejemplo, lo decía Mises recurrentemente, de Dioclesiano, del emperador, como tal vez uno de los primeros casos célebres en la historia, que para justamente financiar las expediciones romanas por toda Europa empezó a cercenar en las monedas de oro. Entonces, como el emperador tenía la intención de acuñar la moneda, pero era una buena medida que el gobierno verificara la pureza y la cantidad de metal. Pero bueno, al tener ese poder también podía usarlo en su propio beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Necesitaba dinero, le sacaba un poco de oro a cada moneda y hacía más monedas y, por lo tanto, financiaba sus expediciones, pero el costo de eso era que esa moneda se empezó a depreciar y entonces empezó a haber inflación, a subir. Y cuando subieron los precios, esto inclusive lo trató de resolver con controles de precios, que fue lo que posiblemente más daño ocasionó y por eso pasó a la historia como un ejemplo histórico de las primeras formas de inflación y control de precios que podemos mencionar. Otro ejemplo que ya lo mencionamos la otra vez y que es muy conocido es el de Felipe II y Felipe III en España con la moneda de Bellón, que es el famoso discurso del padre Juan de Mariana sobre el discurso sobre la moneda de Bellón, donde explica todo este proceso por lo cual a lo largo de un siglo los reyes de España le iban quitando primero toda la plata y después la mayor parte del cobre que tenían esas monedas, que era una aleación de cobre y plata, que se usaba para las pequeñas transacciones, para las compras cotidianas de la gente más pobre. Y al final del siglo ya no tenía nada de plata y apenas tenía un poco de cobre la moneda y obviamente generó una estampida de alza de precios y desvalorización de esa moneda que hizo que Juan de Mariana escribiera su tratado explicando esto y decía además con una frase muy interesante porque dice el poder que tiene el rey de ser el administrador del país no le da derecho a meterse con mi propiedad y por lo tanto no le puede quitar valor a la moneda que yo uso. No tiene poder para eso el rey, no puede hacer lo que quiera. Y eso fue algo muy interesante. Hablaba de la inflación como un infame latrocinio que había cometido el rey al quitarle valor a la moneda y por eso casi lo meten preso. Y luego otro punto fundamental en este camino son los mecanismos de suspensión de convertibilidad que se dieron justamente por excesos en el gasto público. Vienen las guerras, Primera Guerra Mundial fundamentalmente, fue un claro ejemplo, ya con la Segunda Guerra Mundial yo creo que ahí el mundo descartó definitivamente el patrón oro hacia futuro. Entonces los gobiernos gastan o como le pasó a Alemania al perder la Primera Guerra Mundial tenía que hacer frente a una cantidad de gastos porque todas las potencias vencedoras le querían cobrar hasta el último centavo de los daños que habían producido y entonces esto terminó generando la hiperinflación que conocemos entre 1920 y 1923. Pero bueno, cada suspensión de convertibilidad tenía justamente como explicación la necesidad de los gobiernos de hacerse del oro para financiar sus propios gastos y obligar a la gente en que siga usando los papelitos que representaban al oro. La gente seguía usando los billetes porque tenía en su cabeza que esos billetes algún día los iba a poder cambiar por el oro. El dinero seguía siendo el oro pero... y la gente confiaba en que algún día cuando pasara el problema iban a volver a haber convertibilidad iba a poder ir con su billete y le iban a dar el oro. hubo convertibilidades que se suspendieron y después volvieron a regir pero llegó un momento en que ya el gobierno dijo no, ¿para qué? terminamos acá sigan usando los papelitos y el oro me lo quedo yo. Entonces surge la idea del patrón oro cambio. Ustedes usan los papelitos pero quédense tranquilos porque el respaldo de esos papelitos es el oro que yo lo tengo guardado. Entonces, sí tienen el respaldo los papeles. Ahora, a partir de ese momento el gobierno empieza a emitir papeles. Entonces, ya el control de cuánto dinero está circulando ya lo tiene el gobierno aun cuando diga en el fondo estoy respaldando estos billetes con el oro que tengo guardado porque no había forma de saber cuál era la relación entre los billetes y el oro y el gobierno emitía cada vez más billetes. Hasta que llega un momento y dice bueno, ya no podemos volver a la convertibilidad porque hay tantos billetes circulando que no se pueden cambiar. Entonces, pensemos en otra cosa y ahí algún iluminado se le ocurrió decir y bueno, pero para qué molestarnos buscando mercancías si podemos emitir papeles. Y ahí él terminó para siempre el patrón oro y pasamos a lo que vivimos hoy que es el dinero fiel. Bueno, sí. Bueno, sí. Perdón. Es interesante porque a pesar de eso todavía es importante el oro que tiene reservas de oro. Claro que sí. Se hubiera sido algo que no estaba localizado. o sea, se hubiera sido algo que no era en el sol pero no. A ver, yo creo que las reservas de oro en realidad son importantes desde un punto de vista político. Los gobiernos dicen bueno, miren, yo tengo oro. cuando, este, nada, cuando Putin vaciara Venezuela Maduro decía mire, yo tengo oro y mi sistema está garantizado por el oro. No es que fuera a ser más confiable la moneda fiat porque el gobierno tenía oro como respaldo. o en todo caso da lo mismo si es oro o cualquier otro bien valioso. El tema es que en el mundo el oro sigue siendo valioso y eso sí es cierto y es... y por eso todavía hay gente que está añorando volver al patrón oro porque piensan que, bueno, el oro siempre fue un bien apreciado y podría volver a ser, digamos, la mercancía que le dé estabilidad a la moneda. Habría que ver si hacer los cálculos de que si con el tamaño del mundo hoy el oro que hay dando vueltas alcanzaría para ser un buen un buen respaldo como moneda mercancía pero, pero sí, sigue siendo un bien muy valioso. Pero bueno, podrían tener uranio o podrían tener petróleo y... ¿cómo? Platino. Platino. Y también, este... podrían tener sus reservas en otras cosas. El oro tiene más un valor simbólico hoy en el mundo pero no tanto... no hay... yo no sé si hay países cuya moneda esté respaldada en una alta proporción por reservas de oro. No lo sé. No sé si Suiza, por ejemplo, pero... pero... la retórica la retórica sí, desde el punto de vista... si... si el gobierno tiene algo de oro lo primero que va a decir es mire, yo estoy respaldado porque miren todo el oro que tengo. Ahora, que si ese oro es el... 5% del dinero circulante eso no lo sabemos pero... le dice no, miren, miren los lingotes. Eh... en Argentina en los años 40 cuando Perón llegó al gobierno había tanto oro que en el Banco Central los lingotes estaban apilados en los pasillos. O sea, ya no había dónde meter más oro en Argentina. Se lo... en una década se lo dilapido todo. Este... y se acabó el patrón oro y se acabó el respaldo de oro. pero siempre te seguían diciendo no, nosotros tenemos oro, ¿no? Y te mostraron una foto de 1940. Este... pero... lo cierto es que... en la imaginación de la gente el oro sigue siendo... primero, sigue siendo un bien valioso porque tiene un valor eh... de mercado muy alto. Eh... no... no es casual que el oro haya sido la... la... la base del sistema monetario durante tanto tiempo a lo largo de la historia. eh... pero yo no... no creo que haya países hoy que... cuyo respaldo eh... de su moneda sea mayormente las reservas de oro, ¿no? Sí. ¿Para un país pequeño como Guatemala funcionaría el patrón oro? Podría... habría que ver... este... de todos modos ahí hay... hay una serie de complicaciones, ¿no? porque hoy el mundo está tan... interconectado, ¿no? y uno maneja reservas permanentemente para exportar, importar y todo lo demás. que yo no sé si sería muy eficiente el oro hoy como patrón monetario pero... digamos, mejor que dinero emitido por un gobierno desde ya cualquier cosa. Si ustedes quieren lápices, ponemos los lápices de moneda va a ser mejor que el peso argentino que el quetzal, ¿no? Sí. Yo creo que el voto está también en la cantidad de oro que tenemos, digamos, en todo el mundo. lo que le tocaría a Guatemala sería una nada para la transversión especial. Lo que el otro día estuvo en una reunión con Fritz Thomas que fue muy vehemente en contra del tronco. Ajá. Sí, por impártico, ¿verdad? Sí. Sí. Porque ya en estos niveles... De hecho, uno podría tiende a pensar hacia el futuro más en dinero virtual que en oro, ¿no? Que a mí siempre como... bueno, ya lo hablamos otra vez, me quedan ciertas dudas pero más por ignorancia que otra cosa pero... pero lo cierto es que si funcionara yo creo que el futuro va a venir más por ahí que por buscar patrones de bienes, bienes físicos, ¿no? Creo que la inmoralidad de la inflación algo que es complicado es que digamos, pareces pequeños pero si tú manejas y le pasa a Guatemala que manejas bajo el dinero de inflación se ha metido en un contexto donde todo el mundo maneja altos niveles de inflación de ahorca, de mercado. O sea, el costo de producción en Guatemala comparado a los puestos que tiene en Colombia por ejemplo, es altísimo. Entonces, los precios del café caen para Guatemala es terrible. Yo ya no quiero... Porque tiene un peso tan disparado que todavía hace dinero. no, yo no quiero hacer los cálculos cada vez que voy al supermercado de lo que cuestan las cosas aquí en pesos argentinos. Me quiero pegar un tiro. Pero, pero bueno, pero eso en el fondo se nivela con mercados. O sea, si Guatemala es un país muy caro, el precio internacional, la relación quetzal dólar tendrá que cambiar. Uno piensa que porque hace 20 años que el quetzal está a 7,50, 8, eso es naturalmente bueno. Es bueno para, viniendo de la inestabilidad que tienen todos los países de la región, tener un país donde el dólar no cambió de precio en 20 años, nadie me lo cree cuando se los cuento. No, yo trato de imaginar lo que costaba el dólar en Argentina hace 20 años, no sé ni en qué moneda estaba en esa época. Pero, a veces no es bueno tampoco mantenerlo artificialmente. Yo creo que hoy el quetzal tiene un precio artificial. Con la cantidad de dinero que se emitió, probablemente el quetzal debería ser más caro. Y, pero eso da esa señal que nadie quiere, que nadie quiere dar. La señal de que, bueno, en definitiva los precios finalmente subieron aunque todos decían que no iban a subir. Pero, mientras vos mantenés el dólar. Pero, a la larga, si vos mantenés el dólar a un precio ficticio, vas a tener esos problemas que vos decís. El mercado internacional dejo de ser competitivo. Y, entonces, empiezo a tener problemas. El mercado es algo que no se puede evadir. Por algún lado explota. Y, entonces, cuando uno intenta manejar todas las variables, por algún lado va a salir y va a explotar. Entonces, ahí, y por eso es que es tan mala la inflación, porque, en definitiva, genera todo este tipo de efectos y como los precios no son manejables, finalmente, por más que vos quieras controlar algo, te va a aparecer por otro lado. Y vos vas a querer controlar los precios internos y, entonces, te va a aparecer el precio del dólar y te vas a decir, bueno, con este precio del dólar no puedo exportar porque no soy competitivo. Y, entonces, si no puedo exportar, en definitiva, me voy a tener que gastar los dólares importando y, entonces, agravo todavía más el problema porque el dólar debería, incluso, subir más de precios. No hay sustitución para la libertad de mercado. Y, por eso, es que es tan importante, yo siempre insisto con esto, la recomendación esta de Hayek, ¿no?, la desnacionalización del dinero. Cuando él se da cuenta de que lo mejor que podía pasarle al dinero es que compita con otro dinero. Y, entonces, la competencia de monedas, cuando él dice, mire, yo hace diez años, cuando escribí los fundamentos de la libertad, hice todo un capítulo sobre el Banco Central, sobre el Estado manejando la moneda y los cuidados que tenía que tener, pero que era una función del Estado. Bueno, todas tonterías. En realidad, lo que funciona es la competencia como en cualquier otro camino. Y ese paper fue maravilloso porque, en definitiva, nuevamente, ¿cuánto dinero hace falta en Guatemala? Bueno, quien mejor podría resolver eso el mercado que, además, se va ajustando todos los días. Si lo tiene que decidir una persona, un funcionario, ya va a haber problemas porque, por algún lado, va a explotar, ¿no? Pero, bueno, como no quiero volver a quedarme sin tiempo, nos quedan unos minutos, quería tocar este tema que es medio complejo porque, digamos, la relación entre la actividad bancaria, el crédito y la inflación, ¿no? Porque, bueno, entre todas las explicaciones de la inflación, bueno, los comerciantes que suben los precios, los especuladores, la escasez de bienes, bueno, también le toca a los bancos, ¿no? Los bancos que prestan dinero y al prestar dinero están duplicando, están creando artificialmente dinero, la creación secundaria de dinero y que esto también genera inflación. Pero esto tiene, ahí, ustedes tienen varias posiciones diferentes. Yo no me voy a no me voy a referir a todas porque es un tema que daría para un seminario en especial, pero sí quisiera, primero, centrar la discusión básica de si se puede o no otorgar préstamos de depósitos a la vista, que es una de las grandes discusiones, ¿no? Rodbar decía que no, que era un crimen. El banco solo puede prestar el dinero de los plazos fijos porque ahí uno tiene una fecha concreta de cuándo tiene que devolver el dinero. Entonces, el banco recibe el dinero, lo tiene que devolver tal día y entonces puede calcular de ir devolviendo el dinero cuando tiene que devolver, pero si el banco toma dinero de depósitos a la vista, cuenta corriente, caja de ahorro y usa ese dinero para dar préstamos, por un lado está defraudando al cliente, dice Rodbar, lo está poniendo en peligro porque en definitiva si hay una corrida bancaria, una quiebra, obviamente no va a recuperar su dinero y además está generando problemas en cuanto a la cantidad de dinero porque tenemos una duplicación, es decir, tenemos dinero que se supone que contablemente está en el banco, pero a su vez el banco lo prestó y está dando vueltas por ahí y genera todos estos problemas. Y esto básicamente da lugar a tres posiciones que en el mundo que son muy conocidas, vamos a verlas ahora rápidamente, pero las tres preguntas que yo me hago respecto de esto que podemos discutir son, primero, los préstamos de depósitos a la vista constituyen realmente una creación secundaria de dinero, como se suele decir. Primera discusión la vamos a hacer ahora. Segunda, ¿son una estafa para los depositantes? Y la tercera, ¿son causantes de inflación? Esas creo que son las tres preguntas más importantes que podemos hacernos respecto a este tema que es escabroso y respecto del cual creo que haría falta un seminario especial. Ustedes tienen tres sistemas al respecto, ¿no? tienen los sistemas donde se exige una reserva del 100%, o sea, no se pueden prestar los depósitos a la vista, o sea, el banco tiene prohibido prestarlos, que sería lo que querría Rodbar y muchos discípulos de Rodbar, ¿no? Hoy en día tienen a Huerta de Soto, tienen a Jan Germán Hoppe, a Guido Hulsman y otros autores que tienen esa posición. yo creo que es un tema religioso, ¿no? que los discípulos de Rodbar son como los discípulos de Rand, no se animan a decir nada en contra. Pero, y a tal punto que ahora, con una cita, tuve una discusión una vez con Jesús Huerta de Soto y les mostraba la misma cita que yo puse en el libro que ahora vamos a ver, pero tienen la gran parte de los autores liberales, austríacos y no austríacos que están más en favor del free banking, esto es, que cada banco decida qué encaje va a tener. O sea, tienen reserva del 100% o reserva fraccional, esto es, ustedes pueden reservar una cantidad, o sea, tienen que tener una cantidad de los depósitos, para garantizar en caso de corrida, y el resto lo pueden, lo pueden prestar. ¿Cuál es esa cantidad y cuál es el resto? Bueno, esto pueden ser dos situaciones, o la fija el Estado y entonces, qué es lo que pasa en la mayoría de los países actualmente, el Banco Central dice, ustedes pueden prestar, no sé si serán Guatemala así, en Argentina es así, el Banco Central le dice, el encaje es tal, ustedes pueden prestar, a partir de tanto pueden prestar, o cada banco puede decidir libremente hacerlo, entonces, cada banco decide cuánto dinero se va a quedar y correr el riesgo, si presta demasiado, tiene el riesgo quebrar. En los sistemas, donde el Estado les dice cuánto tienen que prestar, normalmente, el Banco Central se garantiza los depósitos, con lo cual, si hay una corrida y algún banco quiebra, el Banco Central sale a respaldarlo. Hay un fondo. Hay un fondo. ¿Se llama al ahorro? ¿Al ahorro? Sí. ¿Y lo que es sobre imprimir? ¿Sobre imprimir todo lo demás? Sí. Si tienes más de 20, va a ser. Bueno, en Argentina es un poco más, digamos, más intervencionista la cosa, y el Banco Central ha salido a respaldar bancos que quebraron, y ha salido a pagarle a los ahorristas, no todo, porque, digamos, si uno tiene muchísimo dinero, no, pero sumas bastante altas. Cuando el sistema es free banking, cada uno corre el riesgo, entonces, si el banco quiebra, quiebra, y entonces, y el Estado no lo respalda, obviamente, los bancos pueden contratar seguros para estos casos, pueden asociarse con otros bancos y cubrirse mutuamente, porque en un sistema de free banking, digamos, en un sistema de economía libre, puede quebrar un banco, pero es muy difícil que pase, que quiebren todos a la vez, o que haya una corrida feroz. Las corridas se producen cuando el Estado toma determinadas medidas, que genera corridas. Cuando funciona el mercado, un banco puede tener problemas, dos bancos pueden tener problemas, y lo que puede suceder en ese caso, es que haya acuerdo entre bancos, y si yo tengo problemas, vos me ayudás, y después vemos como yo te devuelvo el dinero, o contrato un seguro, y que para resolver el tema. Aquí hay una ley de pánico financiero, que castiga a los usuarios, es un poco, es muy arbitraria, pero es básicamente, que no puedes emitir opinión contra bancos, que puedan crear una corrida bancaria. Si tú lo haces, entonces, estás ocurriendo en el dedito de pánico financiero, y eres sancionado por eso. Como ha funcionado, es que ya todo el mundo tiene miedo de decir algo, incluso hasta de decir, voy a sacar mi dinero de ese banco, porque me trataron mal. No, porque ahí hay dos cosas, desde el punto de vista penal. Una cosa es que vos, digamos, a propósito, intentes perjudicar al banco, y esparzas algo que es mentira, digas, bueno, este banco va a quebrar, porque lo quiero perjudicar, y es mentira lo que estoy diciendo, que eso sí puede ser sancionado. Y otra cosa es que, vos digas, a mí no me da confianza este banco, hizo tal cosa, tal otra, y yo no confío más, y voy a sacar mi dinero de ahí. Que eso es una opinión como cualquier otra, y que además es una buena opinión, porque en realidad, es lo que puede alertar a otras personas de que ese banco puede tener problemas. En definitiva, si el banco quiebra, no va a ser por culpa de sus clientes que quieren sacar el dinero, sino que, al revés, sus clientes quieren sacar el dinero porque el banco hizo algo que estaba mal. Distinto es el caso si yo lo hago a propósito para perjudicarlo y tratar de que quiebre, ahí podría llegar a haber un delito, ¿no? Sí. Bueno, me quedé pensando en una idea. No sé qué ha visto Ricardo, digamos, conforme hay, no sé, más libertad bancaria, conforme hay más competencia entre bancos, ¿verdad? Porque, pienso en términos de, será que no puede llegar al punto de que sea mucha competencia, ser más honestos incluso con los clientes, decirle, mire, basta su, su dinero a la vista, su dinero a la vista, podría hacer créditos, podría dar, otorgar préstamos, pero lo voy a pagar un poquito más de interés, por ejemplo, no sé, ajá, entonces, digamos, conforme exista, hay competencia, no sé qué ha visto usted, pero por ejemplo, en Guatemala, miro, que no se arriesgan mucho, por ejemplo, no otorgan créditos sobre algo intangible, y tampoco, como garantía de crédito, no aceptan gastas stand-by, que sí aceptan bien, o sea, claro, no, por supuesto, y eso yo lo desarrollo un poco en el libro, no, no, no me extendí demasiado con esto, pero sí digo, que en realidad es un tema, de libertad contractual entre cliente y banco, digo, si el banco y el cliente, y esto es lo que yo le planteaba a Huerta de Soto, si el banco y el cliente están de acuerdo, en que el dinero que tiene el cliente, en su cuenta corriente, una parte, el banco la va a usar para prestar préstamos, y a cambio de eso, le da algún tipo de contrapartida al cliente, ya sea, te bonifico tu cuenta, te regalo una tarjeta de crédito, o te pago un interés por lo que vos tenés, o tenés una preferencia en la devolución de tu dinero, si llega a haber problemas de una corrida, va a ser el primero que va a recuperar su plata, cosas de ese tipo, y si las partes están de acuerdo, cuál sería el motivo por el cual una ley puede impedirlo, si es un tema contractual entre cliente y banco. Hay una frase de Mises, que yo no la tengo acá, pero cuando en la teoría del dinero y el crédito, ya en la primer página de la teoría del dinero y el crédito, el Mises dice que los bancos hacen varios tipos de operaciones, por un lado, pueden prestar dinero de plazos fijos, y ahí tienen que tener muy en cuenta los tiempos, cuándo reciben la plata, cuándo la tienen que devolver, cuándo a los que le dieron los préstamos tienen que pagar las cuotas, y si es ordenado va a andar todo bien. Y también, dice Mises, está lo que a veces los bancos hacen, que es medio delictual, y es depositar, o sea, dar créditos, pero créditos en el sentido de emitir billetes y ponerlos en cuenta de clientes como forma de crédito. Dice, porque esos billetes en realidad no tienen fondos. Pero él está hablando de un sistema de patrón oro totalmente distinto. Y el propio Rothbard, que lo dice expresamente, cuando se queja de los préstamos de depósitos a la vista, él tiene en la cabeza el sistema de patrón oro, donde, en definitiva, el dinero es el oro, y va a seguir siendo el oro, mientras que los billetes no son dinero técnicamente, sino que son la representación del oro que está ahí. Si los billetes sólo representan el oro, yo no podría tocar los billetes, porque, de algún modo, si incremento la cantidad de billetes, alguien se va a quedar sin oro en algún momento. Pero, como Rothbard nunca dejó de pensar en dinero como mercancía, fue tozudo al decir que los bancos no pueden prestar. Pero, hoy en día, prácticamente la generalidad de los economistas liberales son de la idea de que, en realidad, es un tema contractual del banco. Si el banco y el cliente están de acuerdo en determinado tipo de operación, el gobierno no debería meterse, ¿no? Sí. Hay una duda respecto al sistema de free banking. ¿Si esto llega a suponer un mayor costo de información para el contrabiente? ¿Y si la sociedad real no está dispuesta a tomarlo? Bueno, a ver, eso depende de si vos te quedas más tranquilo sin tomar decisiones y dejando que el Estado las tome por vos, o si preferís incluso ni siquiera tener que tomarte el trabajo, sino aprovechar el conocimiento disperso del mercado, como diría Hayek, y salir a buscar quién te puede brindar la información que vos necesitas. Yo creo que, en la medida en que el mercado sea abierto y el conocimiento sea un mercado disponible, yo preferiría, mil veces, tomar la decisión yo que dejarle que el Estado la tome por mí. Pero sí sería un esfuerzo. O sea, pero es como todo. Obviamente, la libertad es un esfuerzo. Entonces, uno puede decir, quiero ser libre. Ahora, si quiero ser libre, voy a tener que ser responsable y me voy a hacer cargo de las decisiones que tome. O puedo decir, no quiero tomar decisiones, tomá Estado, tómalas por mí. O tomá Juan o Pedro, tómalas por mí. Es el tema de la concentración de las decisiones. Pero sí, obviamente, en la medida en que cada banco elabore sus propias reglas, uno para tomar la decisión va a tener que empezar a mirar qué es lo que le ofrece cada banco. Además, digamos, el puesto sería de inicio, en corto plazo, en largo plazo. Hoy los bancos son subsidiarias del Estado y casi todos, no sé en Guatemala, pero en Argentina, casi todos ofrecen lo mismo en cuanto a tasas de interés y condiciones y todo. El Banco Central les baja la línea de cuál va a ser la tasa de interés. Entonces, prácticamente les dicen lo que pueden hacer a cambio de darles el encaje para que puedan prestar. Y entonces la gente le da lo mismo ir a un banco a otro. En alguna época la diferencia era que en un banco te regalaban un televisor si abrías una cuenta y en otro te regalaban una computadora y vos ibas a donde te regalaban lo mayor, ¿no? ¿Sí? ¿Realmente? Sí, sí, sí. Realmente la pregunta es sobre porque, digamos, la población debería tener cierto grado de conocimiento de finanzas. Seguro. Al menos distinguir bien qué es una tasa activa de una tasa interés. Sí, el día que la gente tenga conocimiento de finanzas va a haber mucha gente colgada en los árboles. Sí. Bueno, pero es que primero, es decir, la gente no se va a incentivar a conocer de finanzas si no tiene la necesidad. El gobierno se crea la necesidad y luego, es mi interés. En esa dirección, en Guatemala, los bancos están obligados a publicar un resumen de sus finanzas cada X tiempo. Pero eso nadie lo puede leer, porque qué hueva. Pero cuando yo era director de la sección de economía del siglo XXI, publicábamos esa información graficada. Entonces se comparaba, entonces uno sí podía ver cuando una columna era más alta que otra, ¿verdad? Sin necesidad de saber de finanzas. Solo veías una, o veías una curva de esplomarse, ¿no? Claro. Entonces eso era muy útil y los bancos lo odiaban. Al final ya lo dejamos de publicar porque los bancos lo odiaban. Claro. Pero es una forma de decirle a la gente, bueno, ahí está la información. Ya, si te da hueva a ver gráficas, ya es culpa. Seguro. Bueno, eso tiene mucho que ver con las consecuencias del estado benefactor, ¿no? Es decir, todos estamos acostumbrados a que las cosas tienen que ser gratis. Entonces, si yo me enfermo, hay un hospital que me tiene que curar. Si yo tengo cierta edad, tiene que haber una escuela que me tiene que enseñar y yo no la tengo que pagar y no tengo ninguna responsabilidad. Y entonces, si yo tengo que poner plata en el banco, alguien me tiene que decir cuál es el mejor lugar y dónde la tengo que poner. Y en realidad esto es porque estamos acostumbrados a que alguien tome decisiones por nosotros. El día que la gente empieza a tomar decisiones por sí mismo, se da cuenta, primero, que es un esfuerzo, pero al mismo tiempo que tiene mayor grado de libertad y puede tomar, digamos, mejores decisiones. Porque, de pronto, probablemente habría un montón de servicios vinculados con la información bancaria. Habría páginas web que no serían gratis, donde vos tendrías que suscribir, pero tendrías un montón de información, esa que no sabemos cómo buscar, que no solo te la darían, sino que además te la explicarían. O tendrías asesores que le pagás su consulta y te dirían inviertan esto o inviertan aquello, como existe, pero la gente no lo quiere pagar. O sea, lo pagan los empresarios porque no les queda otra cuando tienen que hacer grandes inversiones. Pero una persona común normalmente no piensa que tenga que pagar por eso. Y es un poco lo que nos hemos acostumbrado a que alguien me lo tiene que dar. Entonces se lo pido al Estado. Bueno, díganme ustedes. Ustedes díganle a los bancos a qué tasa me tienen que prestar. Pero bueno, y esto es un poco lo que les decía recién. No es lo mismo que un banco con libertad para emitir billetes los extienda como crédito. Esto para lo que decía Mises, que de todos modos luego, ya en la época de la acción humana, ya definitivamente estaba al lado del free banking. a que un banco de los actuales sistemas de dinero fiat y regulación bancaria preste dinero de depósitos a la vista. Y esto es una diferencia que a mí me parece muy importante. Una cosa era cuando de lo que estábamos hablando eran de los billetes que emitían los bancos que estaban vinculados al oro que había en reserva. De modo que si el banco empezaba a hacer malabarismos con esos billetes, en algún momento el oro no iba a alcanzar. Y lo que era el dinero era el oro, no eran los billetes. Con dinero fiat, el dinero es el pedazo de papel, el billete. De modo que una vez que está emitido el billete, ya lo que haga el banco con ese billete no va a generar mayor o menor inflación porque en definitiva la emisión ya se produjo. Entonces cuando el banco presta el dinero, aun cuando ustedes me digan bueno, pero hay un asentamiento en el banco que dice que hay un millón de quetzales ahí pero resulta que el banco prestó ese millón de quetzales a otro lado y está circulando por ahí. Por lo tanto, duplicaron la cantidad de dinero. En realidad la cantidad de dinero es la misma porque si el dueño del dinero va al banco a pedir su dinero, el banquero va a tener que sacar ese dinero de algún lado si no quiere quebrar. Tendrá que ir al banco de al lado y pedirle que le preste, va a tener que sacar de sus propias reservas, pero en definitiva no puede crear más cantidad de dinero. Y a la larga, una característica que todos los, en general los economistas que defienden el free banking lo mencionan, es que justamente los bancos, por una cuestión, si no tienen respaldo del Estado, van a ser muy cuidadosos en cuanto encaje le van a poner a sus depósitos y por lo tanto el encaje va a estar bastante cercano al 100%. La idea es que un banco no puede, si corre el riesgo de quebrar y que el banco central no responda, no va a prestar indiscriminadamente o locamente su dinero, si es un banco serio, sino que va a prestar con cierto cuidado. Ahora, uno puede decir, en ese primer momento, si ustedes quieren considerar que esos créditos son creación secundaria de dinero, en un primer momento puede pasar esto, es decir, todo el circulante eran 100 quetzales, pero de esos 100 quetzales, 60 estaban bancarizados. Y de esos 60, los bancos prestaron 20. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ahora la masa monetaria es de 120. Le pasa la primera vez, pero a partir de ese momento ustedes no pueden prestar dinero hasta que no le devuelvan el dinero que prestaron. De modo que, en realidad, no pueden todos los meses aumentar a menos que aumenten la cantidad de circulantes. Pero si la cantidad de dinero circulando es la misma, ustedes no pueden volver a prestar la misma cantidad de dinero hasta que no le devuelvan la que prestaron antes. De modo que, a la larga, todo se termina compensando. No es un problema. Y nuevamente, todos los países del mundo hacen eso, pero no todos los países del mundo tienen inflación. Si quieren una demostración más pedestre. Pero lo cierto es que, permanentemente, economistas, que afortunadamente me quitan la carga de ser abogado, les dicen todo el tiempo, no, porque la creación y los bancos y la creación secundaria de dinero. En realidad, eso no es problema si no tienen un gobierno emitiendo dinero por detrás. Pero con esto de los préstamos de dinero a la vista, hay un tema que es jurídico, que viene de los romanos, que es el concepto de depósito. Porque, claro, un depósito normalmente es alguien que le entrega otro algo para que se lo guarde y lo conserve en buenas condiciones, de acuerdo con lo que pactaron, y se lo devuelva cuando lo pida o cuando hayan pactado que se lo tiene que devolver, en buenas condiciones, todo lo que diga el contrato de depósito. Vos me prestaste este teléfono, yo te tengo que devolver este teléfono. Pero como hay bienes fungibles, esto es, el dinero es un bien fungible, fungible significa que le puedo devolver no el mismo bien que me dieron, sino que le puedo devolver otro exactamente igual, dinero, los cereales, hay muchos bienes que en definitiva no importa, no necesariamente tiene que ser el mismo bien que le dieron. Aparece el concepto de depósito irregular, que lo inventan los romanos, todo el mundo lo siguió, y el depósito irregular significa que cuando ustedes me entregan un bien, yo lo tomo en propiedad, hago lo que quiero con el bien, pero me comprometo a devolverle la misma cantidad de bienes cuando tenga que devolvérselo. Ya no es el cuadro de Picasso que depositaron en mi museo, o el bien, el automóvil que depositaron en mi cochera, sino que es dinero, y el dinero es fungible. Entonces, fíjense, tomé una definición de un tratado de derecho mercantil español, contrato de depósito bancario, aquel por el cual el banco recibe de sus clientes sumas de dinero cuya propiedad adquiere, comprometiéndose a restituir otro tanto de la misma moneda en la forma pactada. Es claro que el banco recibe en propiedad, y si recibe en propiedad y puede negociar con su cliente qué va a hacer con el dinero, ¿cuál es el motivo por el cual se le impida prestar ese dinero? Eso es lo que yo planteaba con Huerta de Soto. Y fíjense lo que dice Huerta de Soto, porque Huerta de Soto les dice, yo acepto que en el depósito irregular reciben el dinero en propiedad, pero no pueden hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Entonces Huerta de Soto dice, por eso al depósito de bienes fungibles, que conserva las características esenciales del contrato de depósito, al variar uno de sus elementos característicos en el contrato de depósito regular o de cosa específica, o sea, la propiedad no se transfiere sino que sigue teniendo un depositante, mientras que en el depósito de bienes fungibles puede considerarse que la propiedad se transfiere al depositario, se le ha denominado depósito irregular. Sin embargo, hay que insistir en que la esencia del depósito sigue siendo inalterada y que en los depósitos irregulares participa plenamente de la misma naturaleza esencial que todo depósito, que consiste en la obligación de guarda y custodia. O sea, mentira. Ustedes van al banco con 100 quetzales, dice al cajero, mire, quiero que ponga este dinero en mi cuenta corriente, el cajero agarra los 100 quetzales, los pone en un cajoncito y les da un certificado. Mientras ustedes están guardando sus documentos en un costadito, viene el de atrás de la fila y dice, quiero retirar 100 quetzales, saca el billete de ustedes y se lo da. Y usted empieza, eh, se lleva mis quetzales, se lleva mis... No tiene ninguna obligación de guardarlo, de mantenerlo en custodia ni nada. Hace lo que quiere el banco con los 100 quetzales. Lo único que el banco les da a ustedes es un certificado por el cual, cuando ustedes se lo presenten, el banco tiene que darles 100 quetzales. No importa de dónde lo saquen ni de quién hayan sido. Entonces, esta tozudez de pensar que hay una diferencia por la cual los bancos... Además, la pretensión de esto es, el banco tiene la obligación de tenerle su dinero en una cuenta corriente, de conservarlo, de correr todos los riesgos, de pagar todos los costos, pero no puede usar el dinero para tener una renta. Es una sociedad de beneficencia el banco. Entonces, obviamente no resiste mucho análisis, pero hay una... Todavía una cantidad de... ¿Eso parece más a la cartera de Bitcoin? ¿Eso sí es específico el activo o no...? Claro, seguro, pero el día de mañana, cuando los bancos acepten cuentas en Bitcoin, digamos, de depósitos en Bitcoin, una vez que el banco lo recibió con el Bitcoin, se lo transfiere a quien quiere, con la responsabilidad de que cuando vos le digas, bueno, ahora devuelveme mis Bitcoins, tenga que tener Bitcoins para dártelos. En el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que todavía, que yo sepa, no hay operaciones de crédito en Bitcoins, que yo sepa, o si las hay, deben ser... Es decir, los exchanges, los que te venden y te venden. Si... Es que hay dos formas. Está la billetera fría, la deuda, la deuda, esta sí, tú tienes un USB, y ahí están tus discos, ahí están tus monedas, y si lo pierdes, pues lo perdiste. Ya, le arroba el USB. Exacto. O sea, si tú, cualquier cosa, esa es tu responsabilidad. Esas son las frías, lo que se le llaman frías, lo más seguro que hay... Y mientras no se ronca. Exacto. Luego están las exchanges, que tú tienes una billetera digital, ahí es la experimentación de lo que sucede con el tema del dinero, muy interesante, porque hay exchanges que sí han usado ese dinero de manera irresponsable, y hace... Esta semana pasada, quebró una, y horrible. Entonces, ahí sí hay cierta... Porque si hay opciones de que te presten dinero, ellos te llaman colateral, que es que tú pones tu plata, o tú pones tus monedas, y te prestan dinero. Cuando hay fluctuaciones, te dicen que tienes que poner más plata, o liquidan... Exacto. O liquidan tu posición, y te quitan la plata para garantizar lo que te prestaron. Y la otra es una donde te dan intereses, y no te lo dicen, pero uno sabe que están usando tus criptomonedas para hacer trading, hacer intercambios, y con esto, ellos quedarse por una parte, y pagarte lo que te están ofreciendo. Entonces dices... Perdón. El staking. Esa es una, y aparte es otra, que también se le llama ahorro, porque son diferentes. En una, tú pones en el protocolo, o en el que está enciendo la moneda. Ahí es el staking, y ahí lo dejas. Lo otro es que tú lo hagas en el exchange, y ellos ya se acaban trading, o dan el... O sea, no sé qué harán, sus movimientos... Tienes que transferir la moneda para que puedan... Exacto. Básicamente, tú estás, estás usando, como un sistema bancario, pero con residuos. Bien. Sí, hay muchísimo que hay que desarrollar. Está recién empezando todo esto, y... muy interesante. Bueno, a nosotros ya se nos fue el... Bueno, pasó el tiempo. La próxima vez ya vamos a entrar con la responsabilidad estatal por la inflación. Vamos a tratar justamente la responsabilidad de los funcionarios, y para como paso previo a por qué hay que colgar a los funcionarios del Banco Central que emiten de más. ¡Gracias!